Saludos en casita, saludos en el foro. ¿Se ha sentido nerviosa, nervioso? Hoy les tenemos una solución con Azucena. Bienvenida una vez más, muchas gracias. Tienes una terapia muy especial y sobre todo enfocada a los nervios. Platícame. Se llama terapia neural o también conocida como neural terapéutico. Es una aplicación intravenosa que se diluye la procaína al 0,7% y se aplican 3 mililitros directamente en medio. Eso lo que va a hacer es que va a repolarizar todo el sistema nervioso central. La terapia neural lo que va a tener de beneficio es que va a repolarizar el sistema nervioso y va a tener un borrador de memoria a ese estrés. Pues ya no quiero preguntar más porque no quiero preguntar si duele ninguna otra cosa. Mejor lo experimentamos y les voy contándote. No dolió nada. Y empecemos a sentir muchas veces las piernas. Sí, se sienten las manos como dormidas. Exactamente. Hormigueo. Pero eso es porque a lo mejor traes una información en las manos. Segundo. Alinear la columna vertebral va a ser el punto final para equilibrar, que haya un equilibrio, una armonización en cuanto a la columna vertebral. La columna vertebral hay que armonizarla. Tiene que ver, si la columna no está armonizada, no van a trabajar nuestros órganos, aparatos y sistemas como deben de ser. Que salga todo. Que salga todo. ¿Cómo te sientes más, Marisol? A ver, cuéntanos tu experiencia. Feliz. Me siento mucho más ligera, más relajada. Como esas veces que dormiste muchas horas y te sientes con esa sensación así de, ay, qué rico amanecí. Así me siento. Con mucha paz. Con mucha paz. Y muchas gracias por confiar. No, al contrario, gracias. Muchas gracias. Por sacarme todo el estrés. Muchas gracias y agradecemos de antemano la invitación. Muchas gracias. Y gracias. Y como nueva, regreso al foro. Muchas gracias.